Por eso es muy interesante lo que está sucediendo y no dejar el debate. Y si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos, si lo desean, que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Entonces, imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnen, pues no tendría tiempo para gobernar. Nada, hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad, que hay que entender que estamos viviendo un momento estelar, hay un despertar ciudadano. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, no se le engaña. Ahí están duro y duro y duro y duro. Imagínense cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme y traemos 70 por ciento de aceptación. ¿Qué es la vida más travelers de México? De acuerdo, sí. ¿Qué es la vida más formatos para la guerra? ¿Qué es el pueblo de México? Pues sí. ¿Qué es el pueblo que noation detiene unos mismos? arntadona a la guerra más allá del nuevo? Gracias.